La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Justicia, paz y redención del hombre Rey de la gloria y príncipe de amor Justicia, paz y redención del hombre Rey de la gloria y príncipe de amor Porque yo voy sintiendo mi fraqueza Más en tu gracia apoyado estoy En tu poder está mi fortaleza Descalzo en ti y en tu nombre voy Descalzo en ti y en tu nombre voy Descansaré contigo al fin de gloria Entrando por portales de esplendor Tuya es la lucha, tuya la victoria Y la paz a ti será Señor Amén 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 Amén